Por supuesto que no, imposible. Puede que haya algunas fluctuaciones o que aparezca algo distinto. No se puede predecir, pero de que desaparezca, yo creo que es imposible. En realidad no creo que llegue a desaparecer porque es una plataforma muy importante para las personas. Lo creo, imposible, porque hasta ahora no hay ninguna red social que compita con ella. No creo que en tres años, pero sí creo que va a desaparecer. O sea, periódicamente nuestros hijos les vamos a decir, oye, en mis épocas yo usaba Facebook. Y ellos se me van a quedar, ah, Facebook, qué feo. O sea, hace tiempo ya nadie lo usa, como Myspace, que dejó de existir. La verdad no creo porque somos bastantes y todos están ya muy unidos al Facebook. Ya se nos ha hecho como un hábito. Me parece muy difícil porque, aunque existen muchas redes sociales, no se comparan a lo que tiene Facebook. Francamente lo dudo. No creo que se parezca el Facebook porque está tan arraigado a la mente de las personas. Ahora se han convertido en zombies las personas, ¿no? Para algunas personas es casi imposible, pues, siquiera levantarse, despertar sin abrir el Facebook. Bueno, en realidad sin Facebook no tendría trabajo. O sea, recién he creado mi cuenta hace como medio año. Tanta presión de mis amigos de tener Facebook para poder comunicarnos y tanto que me molestaban, pues, llegué a crearme Facebook. Y también fue una buena oportunidad para conocer a mi enamorado con el que actualmente estoy porque, o sea, me reencontré con él después de años a través de Facebook. Todos nosotros de nuestra generación hemos empezado a conocernos entre nosotros por Facebook. Como diría mi papá, el Facebook te acerca a personas que están lejos, pero te aleja a las que están cerca. O, no sé, o sea, te gusta alguien y entras a Facebook y lo sigues por todas las redes sociales que tengas, su Facebook, su Twitter, su Instagram, todo lo que tenga. Debería desaparecer porque hace que la comunicación sea bastante impersonal. La relación de mis amigos se ha hecho mejor, o sea, hablamos más. Aparte de que nos vemos aquí en Aú, también hablamos sobre algunas otras cosas, pues. Puedes que te molestes con una persona porque no sabes lo que ella te está diciendo o no entiende lo que tú le estás diciendo. A veces como que me meto mucho tiempo en el Facebook y como que pierdo tiempo y no estudio, o si no, a veces también bien porque me sirve para preguntar sobre algo que hayan hecho en clase, en una clase que no haya ido. Podemos también pasarnos algunas tareas que no entendemos, como algunos links o algunas dudas que tenemos sobre algún tema. Por ejemplo, para hacer algunos trabajos necesito Facebook, para hacer ciertas cosas necesito Facebook. A veces hemos abierto un grupo en Facebook y se ha manejado fabulosamente, ¿no? Por ejemplo, comprando Twitter con Facebook. En Twitter puedes seguir estados, todo eso, ¿no? Pero no puedes conversar con tus amigos. Y por eso es difícil que llegue a desaparecer, porque cada red tiene unos objetivos para las personas y como plataforma de comunicación también tiene sus objetivos. Ahora, Facebook tiene mucha penetración en algunos países, en otros países ganan otras redes, pero en líneas generales yo creo que la hegemonía de Facebook yo creo que no la ganan nadie, sino más. Gracias.